¿Listo, mi amor? Vámonos a la degustación del plato fuerte de nuestra boda. Vámonos. Muchas gracias por el café. Adiós, mamá. Nos vemos. Gracias. Nancy. Nancy, perdóname. No supe de mí. No debí portarme como lo hice cuando todavía estabas en tus clases en línea. Te supliqué que me dejaras terminar. Te supliqué que quería desconectarme. Lo sé, pero es que estaba tan enojado que no pude escuchar. Pero para que veas que estoy arrepentido y que me perdones, voy a hablar con los padres de familia. No es necesario. Renuncié. ¿Qué? Que ya no voy a ser maestra. No tengo cara para dar clases. No tengo cara para ver a nadie. Siempre quise que no trabajaras y te lo permití durante diez años. Pero no te preocupes. Ya veré cómo le hago para cubrir la parte de tu sueldo y pagar la hipoteca de esta casa. Sí, lo sé. No te preocupes. Todo va a estar bien. Pero, por favor, te suplico que me perdones. Cuenta. Buenos días, niños. Yo soy Anet y voy a ser su nueva maestra. ¿Y la maestra Nancy? Sí. Tuvo que renunciar. Pero no se preocupen, porque ya me puso al tanto de en qué van y todo va a seguir como siempre. Vamos a revisar el libro en la página que se quedaron. No tuviste ningún síntoma, es que ya puedes regresar a tu hogar. No manches, no se pasan, estuve bien aburrido. Oye, ¿quién es ella? ¿Por qué la maestra Nancy no le está dando clases, Erika? Hijo, la maestra Nancy renunció. No nos han dicho por qué, pero todos suponemos que es porque tiene problemas en su casa. Su esposo la golpea. Lo sabemos todos porque ella aún estaba en línea cuando él agredió. Casi me muero del coraje cuando me enteré lo que ese poco hombre la hace la maestra Nancy. Estamos contigo, Iram. Todos fuimos alumnos de la maestra Nancy y no se vale que el infeliz de su esposo la golpee. Ella es muy linda y fue muy buena onda con todos nosotros. Así es, hermano. Y es por eso que hoy nosotros le vamos a hacer justicia a la maestra Nancy. Claro que sí. Claro. Pues vamos, ya sabemos qué hacer. Sí, sí, vamos. Así que muy machito con la maestra Nancy, ¿no? ¿Y ustedes qué? A ver si eres muy bueno para meterte con los hombres. ¿Eh? ¡Órale, defiéndete! ¡Órale! ¡Quién te defiendas! ¡Órale! ¡Defiéndete! ¡Que te defiendas! ¡Párate! ¡No te vuelvas a meter con la maestra Nancy! ¡Que no te levante! ¡Que la vuelvas a tocar! ¡Que te arrepientas! ¡Fíjate, estúpida! ¡Me arde! Perdóname, Luis. Es solo para que no se te infecten las heridas. ¿Todo esto es tu culpa? No. No, no, no. Yo no tuve nada que ver. ¡Claro que sí! Todo esto fue culpa tuya. Fueron tus exalumnos los que desaparecieron para echarme montón y golpearme. ¿Qué? ¿Por qué me siento muy machito contigo? No, no, no. Yo no sé de dónde sacan esas ideas, Luis. Yo no he hablado con nadie. ¿Qué me estoy diciendo? ¡Es que solo estoy tratando de explicárselo eso! ¡Por favor! ¡No! 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 Buenos días, directora. Buenos días, señora. Disculpe que la llame, pero hay algo muy serio de lo que debo hablarle. Dígame, ¿de qué se trata? La maestra Nancy me contó que su marido fue atacado por unos exalumnos de ella. Así que estoy hablando con todos los padres de familia para tratar de averiguar de quiénes se trata. Ay, ya estoy en frío. Oye, no, no, pásame las tortillas calientes, ¿no? Así es. ¿Puede que eche una tortillita o no quieres tortilla? Puedes, mi amor. ¿Tú, hermano? Irán, no. ¿Sabías que el esposo de la maestra Nancy fue golpeado por algunos de los exalumnos de la misa? ¿Qué? No, no, claro que no sabía. ¿Tú no tuviste nada que ver? No, mamá, para nada. Dime la verdad. Y te la estoy diciendo. Yo no le toqué ni un pelo a ese maldito idiota. Aunque el que lo dice es un héroe, porque ya todos sabemos que bien merecido lo tenía. ¿Sí o no? Sí, yo también me alegro de que le hayan pegado a ese señor. No, mi amor. No debemos de alegrarnos de la violencia. Pero, mamá, mi papá y tú nos han enseñado que a una mujer no se le pega, no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Efectivamente. A las mujeres hay que amarlas, hay que quererlas, hay que respetarlas. Pero tampoco podemos responder violencia con violencia. Aquí el problema es que la situación de la maestra se agravó. Hermano, ahora que estamos solos, te digo que yo sé que sí fuiste tú el que le pegó a ese tipo. Que no fui yo, enano, ya. Humberto, el hermano de Saúl está en mi clase y Saúl ya rajó. Sabemos que sí fueron ustedes los que le pegaron a ese señor. Es la policía porque no mejor se lleva al marido. Ahora solo nos queda pedirle a la Virgen de Guadalupe que ayude a la maestra Nancy. Ven, vamos a pedirle. Virgencita, te pedimos que ayudes a la maestra Nancy. Mi virgencita, ella es muy buena y es a todo dar. No merece que le pegue ni lo que le está pasando. Bueno, ni a ella ni a ninguna otra mujer. Por favor, mi virgencita, te pedimos que nos ayudes a que la maestra Nancy ya no sea violentada. No, no, no. No, no, no. Ella está rosa. Está hermosa. La voy a poner en agua. Es que mala onda que solo grabamos todo, ¿no? Yo tuve que rajar con mi hermana, pero Humberto no dice nada, se queda callado. ¿Y ahora qué vamos a hacer para llegar a la maestra Nancy? ¿Cómo supiste dónde vive o qué? Me lo dijo Vera. No, Verala, preguntitas, ¿verdad? Verala, preguntitas. ¿Cómo, Cris? Resulta que siguió viendo a la maestra Nancy y a su mamá. ¿Cómo ves? Qué raro. Hola, Iram. ¿Vera? ¿Vera, eres tú? ¿Por qué piensas que no puedo ser Vera? Ah, bueno, porque pues nada que ver con la niña despistada y preguntó nada en la primaria. Siempre supe que tú me pusiste las preguntitas. Eh, bueno, chance y sí fui yo, pero para mi defensa era un niño muy tarado en ese entonces. No te preocupes, la verdad es que yo sé que era una molestia con mis preguntas. Oye, pues, me dio mucho gusto que aceptaras verte aquí conmigo cuando te marqué para contarte el plan. Y me encantó tu plan, por eso no dudé en aceptar. La verdad es que yo también quiero ayudar a la maestra Nancy. Se lo debo. Hola, Vera. Disculpe que no le avisara que venía, pero no tenemos tiempo que perder. Me estás preocupando. No, no, no es nada malo. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? Vengo por usted, maestra. Encontramos un refugio para mujeres en su situación y ahí la vamos a llevar. No, 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 Vera. A ver, tienes que irte. Mi marido está por llegar. Entonces, vámonos. Vámonos entonces. ¿A dónde creen que van? Les pregunté que a dónde creen que van. A ningún lado. Vera ya se iba. Y la maestra viene conmigo. Tú no te llevas a nadie ni ni de estúpida. No lo hice. ¡Eh, déjalas en paz! Tú, tú fuiste uno de los que me pegaron. Lo volveré a hacer si las vuelves a tocar. A ver si tú solito puedes conmigo. No, no te atrevas a ponerle una mano encima a mi alumno. Te atreves a decirme lo que tengo que hacer. ¡Sí! ¡Porque ya basta! Tendrás que matarme primero antes de impedir que me vaya con mis alumnos. Vámonos, Vera. Vámonos, vámonos. Vas a regresar de rodillas y no te voy a recibir. ¡Te lo juro! Te hiciste muy mal en enfrentar al esposo de la maestra Nancy. Te arriesgaste mucho, mi amor. Sí, yo sé, mamá, pero tenía que hacerlo. Fuiste muy arriesgado e imprudente. Pero bueno, tienes que levantar la cara porque defendiste a una mujer. Gracias, papá. Bueno, y la próxima vez, bueno, que espero que no haya próxima vez. Por favor, dinos y vemos qué podemos hacer. Sí. Te apoyamos. ¿Dónde está la maestra Nancy? Vera y yo la llevamos a un refugio para mujeres violentadas. Ahí estará un par de meses. Mi amor. Ya, mi amor, quédate quieto, por favor. Ma, pues es que es mi primer día de clases presenciales y ya me quiero ir. Ay, ya sé, pero yo también estoy nerviosa. Ya llevas toallitas de gel, ya llevas tu cubrebocas de repuesto y lo más importante, mi amor, por favor, lávate las manos cuando entres al salón, cuando salgas del salón. Sí, ma. Todo el tiempo lávate las manos. Voy a estar bien. Ya estoy listo, ma. Bueno, ahora mínimo será el teazo de prepa para entrar presencial. Y ya no es necesario que me metas todo el chorro que le echaste a Eric, ya lo escuché, no te preocupes. Ok. Órale, Nano, vámonos. Bueno, que tengan buen día. Sí, ma, te amo. Se divierten mucho. Y no se quiten el cubrebocas, por favor. Ay, mamá. Hola, qué milagro. No te esperaba. Pásate. A ver, me enteré que hoy es el primer día de regreso a clases y no quería dejar pasar el momento. No sé ni cómo empezar. Siento mucha vergüenza. No te supe defender. No sabía la clase de infierno que estabas viviendo con Luis. No tienes nada de qué avergonzarte, mamá. Yo, con el paso de los años, poco a poco aprendí a ocultar el maltrato y a justificar los golpes. Yo presentía que algo estaba mal, pero nunca quise meterme de más en tu matrimonio, porque así me lo pidió Luis. Y ahora me doy cuenta que debí hacerlo. Mamá, no es tu culpa. Poco antes de que se casaran, Luis me pidió que no me metiera en su matrimonio. Me dijo que no fuera una suegra encimosa y chismosa. Y por eso nunca hice nada. Evitaba venir a verte para que no tuvieras problemas. Luis nos engañó a las dos. Siempre fue un hombre machista y violento, disfrazado de un hombre protector. Pero ella está en la cárcel y ese es el lugar que se merece. No, estás ante un nuevo comienzo, hija. Y sé que la Virgen de Guadalupe te guiará y te dará nueva luz en esta etapa. Así será, mamá. Bueno, pero ya, ya me voy, porque si no, se me va a hacer más tarde. No, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Me voy, mamá. Sí, mi hijita. Nos vemos, mamá. Sí. ¿Estoy cómodo? Ay, ok, ya se me va a hacer tarde, es cierto, se me olvidó. ¿Qué onda, Vera? ¿Cómo estás? Qué bueno que sí regresaste a este colegio, ¿no? Sí, verdad, me parecía muy lindo. ¿Vamos juntos al salón? Va, me late. Pero no sigues igual de preguntona, ¿verdad? Sí, y creo que hasta más. Ya, bueno, te la voy a pasar tal vez porque estás más guapa que antes. No. Vamos. Creo que ahorita vamos a ver. Sí. Laurita, la niña más bonita, ya me moría por verte. A mí también me da mucho gusto verte, Erick. Ojalá ya pronto nos vacunen a todos los chiquitos para dar de tu besito de novio. Sí, ojalá. Buenos días, niños. Buenos días, maestra Nancy. Ay, muchas gracias por esta muestra de cariño. Ya en algún momento les contaré lo que me pasó. Pero ella quería estar aquí porque los extrañaba mucho. Y nosotros a usted, y ya sé que no debo, pero... No, la abrazo así porque no hay peligro. Oye, yo también quiero abrazar así a la muestra Nancy. A ver, ven. Pues vengan todos a abrazarme. Vengan. Vengan para acá. Me extrañé mucho. Y no aceptes a usted. Sí. Hola, Vera. Hola, Irán. Pensé que te había sido tu entrenamiento de fútbol. Sí, es que sí tenía, pero bueno, yo... Es que te quería esperar porque tengo algo muy importante que decirte. ¿De qué se trata? Porque estás todo chiveado. ¿Es importante o qué? Me encanta que siga haciendo a la señorita preguntas, ¿eh? Perdón, es que hablo mucho cuando estoy nervioso. Y bueno, aunque no esté nervioso también. Bueno, es que... Vera, te me haces una niña muy encantadora y ya no puedo negar que estoy enamorado de ti. Yo de ti, Irán. Eres un lindo. Oye, ¿y me darías chance de ser tu novio? Te prometo que te voy a amar y a cuidar a cada segundo del día. Claro que sí, Irán. La verdad es que tú también me gustas un buen y no hay nada que me gustaría más que ser tu novio. Señora Laisa, qué bueno que llegó. Pase. Muchas gracias por la invitación a comer. Les traje este pastel. Ay, gracias. No se hubiera molestado. ¿Cuál molestia? Al contrario. Molestia a ustedes que nos invitaron a comer. Es un pequeño agradecimiento por todo el apoyo. Y... Pues porque gracias a sus hijos yo pude zafarme de ese matrimonio estéril y violento. Nada que agradecer, maestra. Me he dedicado a educar a mis hijos para que respeten a todas las mujeres. Sin importar edad, clase social o creencia. Somos mujeres. Ojalá que todos los padres pusieran el mismo empeño en educar así a sus hijos. Dándoles base en el respeto, en la justicia, en la dignidad. Bueno, desde nuestras trincheras ponemos nuestro granito de arena. Usted con sus alumnos y yo con Irán y Areña. Así es, señora Laisa. La violencia a la mujer debe parar. Es un mal social. Sí. Bueno. ¿Se puede? Hola, pase. Muchísimas gracias por invitarnos a comer. Pasé por Belita, pero... Ya aquí estamos, ¿eh? Adelante, bienvenidos. ¿Me echas? Oye, ma, quiero presentarte a Vera. Es mi novia. La famosa Vera. Eres tan hermosa como ha dicho mi hija. Muchas gracias, señora. Usted también es muy hermosa. Gracias. Ah, seguro es mi papá. Me dijo que ya venía en camino con mi hermano y con Laurita. Ya estamos aquí. Mi papá se perdió en estrellar dando vueltas por toda la colombia. Oye, eso no lo tenías que decir, me estás exhibiendo. Ah, pues ya estamos aquí de vuelta ya. Ay, mi amor, le dije a la mamá de Laurita que la vamos a llevar temprano. Claro que sí. Hola, Laurita. Hola, señora Laisa. Hola, Laurita. Hola, Nancy. Bueno, pues ya estamos todos, pero la comida todavía no está lista. Le falta un poquito. Ay, pues si quieres yo le ayudo a cocinar en lo que los chicos terminan de poner la mesa. ¿Sí? Ah, perfecto. Adelante, gracias. Vamos. A ver, ayúdame. Claro. Ayúdame con los tenedores. Ayúdame con los tenedores. Esta pandemia ha sacado lo peor de nosotros mismos. La convivencia diaria y el encierro pusieron de manifiesto el maltrato hacia la mujer de una manera que jamás imaginamos. Y justo en los momentos en que más amor y solidaridad debemos dar. Las clases en línea han sido muy útiles para seguir adelante. Pero además de no ser lo ideal ni lo mejor, puso una ventana en nuestras casas para que todo el mundo se asomara. Fue una medida de emergencia que en su momento fue muy eficiente. Pero ahora es tiempo de que los adultos y los papás le enseñen a los chavos y a sus hijos a seguir con lo que quedó de la vida porque es lo mejor y lo más sano. Que aprendamos más y mejores hábitos de higiene para seguir lo más que se pueda con nuestras vidas. Pero sobre todo, dar la bateña a nuestras casas porque son ustedes, papás, quienes nos educan para respetar y defender a la mujer. Más si es una maestra que lo entrega todo, incluso al salir de línea. Más si es una maestra que lo entrega todo, incluso a esa maestra que lo entrega todo. Más si es una maestra que la mujer, quédala la mujer y cómo quedará todo la mujer. Las obras son las mujeres siempre y todas las mujeres. Más si es una maestra que lo entrega todo, incluso al día de la mujer. Más si es una maestra de la mujer. Más si es una maestra que la mujer se siente, papás, que suena con su cuerpo como solo en las casas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!